A canijo Oigan, banda, está muy bonito este juego, vean, hay gatitos Soy un gato, esto es todo lo que siempre he querido en mi vida ¿Qué vamos, padrino? ¿Cómo anda? Mira, se andan peleando Oh, le chara llubecillo Todos los gatos naranjas son iguales, nomás les gusta estar molestando Nada, pues vamos a echarnos una jetita, ¿sí o no? Oh, tan bonito Banda, qué bonito está este juego O sea, literalmente solo somos un gatito ¿Cómo le ponemos de nombre a la gatita? Se va a llamar Panchita ¿Dentro del muro? No, puede ser, banda, neta, qué hermoso juego Ver cómo la naturaleza retoma su espacio es precioso, aunque sea en un videojuego Y ni modo, banda, pues tenemos que irnos a algún lugar, no sé qué tengamos que hacer Creo que solo tenemos que correr y ya ¡Vean qué bonito! Literalmente se siente como si estuvieras viendo a un gato de verdad Y eso está muy padre A ver, ¿y mi tribu por dónde viene? ¡Cáiganle, mijos! Se ve que estos gatos me van a acompañar durante toda la aventura que va a hacer grabar este juego Pobrecita Panchita Se murió Ay, pobrecita, ¿cómo le hace su patita? Neta, de en todos los lugares en los que nos podíamos morir, un basurero No nos pudimos haber muerto en el lugar bonito Acá, mijo ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ay, pobrecita, gatita, mírala Ah, pues, está bien feo aquí, oiga Sí, mija, ya vámonos de aquí ¡Chin, Marín, Pompón, nos cerraron la puerta! ¿Ciudad muerta? ¿A poco sí? Pues yo creo que ha de ser una ciudad que se murió, ¿no? ¡Ay, mira una cámara! Hola No, pues, banda, no sé qué más comentar en este juego Pues nomás somos un gatito muy bonito ¿Qué es eso? Un señor muerto ¿Está bien, mijo? Yo creo que no ¿Qué pasó aquí? Ah ¿Qué dice? Ay, no sé inglés Yo veo una flecha gigante Y voy a suponer que es para allá Supongo que podemos interactuar con estas cositas que están aquí Que dice que con I ¡Ah, tiene una cubetita! ¡Qué bonito! Estoy disfrutando mucho este juego, banda No sé ustedes Yo supongo que esto lo tenemos que dejar aquí Soy muy inteligente Todo este comportamiento no es de un gato normal Esta cosa es hiper inteligente Una lata de pintura Quítese Qué divertido es tirar cosas Vamos a tirarlas todas Ahorita avanzamos con la historia No se preocupen Esto es importante A ver, pues supongo que es para allá A ver ¡Ah! Otra lata de pintura A verle, mijo XD Qué chistoso Si teníamos que hacer eso No lo sabía, se los juegan ¡Vámonos! Está rascando Esto es gameplay De esto se tratan los videojuegos Si tu videojuego no tiene una opción para hacer esto No, no No es buen juego A ver, ¿qué hay para acá? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Qué hubo? Ok Un señor Mijos Quítense ¿Qué hubo, Dan? ¡Ay! ¿Está bien? ¿Cómo está, padrino? ¡Ay! Creo que lo maté, oiga Ok, creo que nos tenemos que subir allá Tenemos que seguir las flechas de luz ¡Ay! ¡Aca, anijo! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Qué hubo? Oigan, son bastantitas, ¿no? Ok Creo que tenemos que huir de aquí ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Quítense! ¡Chinmarín, pompón, banda! ¡Son un chorro! Esto está siendo un poquito estresante ¡Ah! ¡No! ¡Quítense! ¡No, padrino! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Son un chorro! Yo supongo que es para allá donde dice la flecha gigante ¡Amenos! ¡Ay! Ok Nada como una experiencia cercana a la muerte para apreciar la vida ¿No creen? ¡Ah! ¿Qué dice? No sé inglés Supongo que solo tenemos que... ¡Ay! Mira Esto se puede tirar ¡Órale! ¡Wow! ¡Qué bonito está este juego! ¡No lo puedo creer! A ver, ¿qué hay acá? Tenemos que mover este barrilito ¡Qué bonito! Estoy disfrutando mucho este juego, banda No solo porque me gustan mucho los gatos Sino porque también me gusta mucho el cyberpunk Mezcla las dos cosas que más me gustan en esta vida ¡Amenos! ¡Ay, no! ¡No! Ok No puede ser, banda neta ¿Cómo me gustaría ser un gatito? Si existe la reencarnación, quiero ser un gatito Vamos a subirnos aquí Y allá ¡Amenos! ¡Sí, marín, pompón! Esa cosa se cayó ¿Y aquí qué onda? ¿O qué? Pues lo único interactuable que aparece es esta cajita de aquí ¡Amenos! ¡Ah! Era una pila ¡Amenos! Departamento Ok ¡Gracias! ¡Oh! ¡U otra alfombra! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Mmm, jú! Tú lo dijiste, Panchita Neta, banda ¿Todos los gatos son iguales o qué? Los imprimen en la misma fábrica Necesito ayuda ¿Qué necesita, padrino? Cuerpo necesario para descargar Cuerpo necesario Nah, pues... ¡Ay! Algo hicimos bien ¿Y no puedo seguir escribiendo? Ah, mira, sí ¿Te imaginas que de repente sí escriba algo? Es como la teoría de que si pones a un mono con una máquina de escribir Así durante toda la eternidad En algún punto va a escribir Hamlet sin ningún error Vamos a hacer esto hasta que salga una palabra ¡Dos! ¡Ahí salió! ¡Salió la palabra! ¡Dos! Yo sabía que algo iba a salir bien ¿Qué hay para acá? ¿Y eso qué o qué? Un marciano A ver... ¡Ay, no! Un muerto ¿Y aquí qué se hace o qué? ¡Ay! Creo que lo decapitamos Drone Companion A ver, tira la cajita Ah, mira, podemos agarrar esta cosa A ver... Yo supongo que esas flechas me están tratando de decir Que ponga esta cosa que tengo en la boca Ahí en esa cosa que brilla Entonces vamos a hacer eso ¡Órale! ¡Ay! ¿A poco sí? ¡Mira! ¡Está bien bonito! ¡Ay! ¡Está bien bonito su diseño! ¡Qué hermoso! ¿Qué hubo, padrino? ¡Órale! No, puede ser Ya lo maté ¡Panchita, ya déjalo! ¡Aww! ¡Qué manito! No, no sé qué esté tratando de decir ¡Bip, bip, bup! ¡Funcionó! ¡Soy libre! ¡Gracias! No me podía creer las imágenes en las cámaras Un gato en la ciudad muerta No, no recuerdo cómo me llamo Parece que mi memoria está dañada Sé que trabajé para un científico que vivía aquí Por ahora, me puedes llamar B12 Eso es lo que dice en mi exterior La ciudad muerta es un lugar peligroso Pero parece que te las podrás arreglar Salgamos de aquí Sígueme Ok No sabía que los robots podían hablar gato ¿Cómo es que el gato está entendiendo lo que sea que está pasando en este lugar? ¿Qué va, mijo? Esa llave abre la puerta Me acuerdo Muy bien Déjame que te ayude Ok, recoger llaves ¡Ah! Muy bien Vas a tener que ponerte esto ¿Qué es eso? Acá, mijo ¿Por qué todos los gatos son iguales? Les pones un chalequito y se tiran ¡Alevántese! Mira, cómo es ridícula Diseñaron esta mochila para pequeños cuadrúpedos como tú ¿No te resulta cómoda? No te preocupes Te acostumbrarás Digitalicé la llave y te la guardé en la mochila Ok Me encanta cuando en los videojuegos hacen esto Ver así las cosas que has recogido Es una tontería Pero me encanta cuando hacen este tipo de detalles Ok, tenemos que salirnos de aquí A ver, mijo, ayúdame a abrir eso Muy bien ¡Ámonos! Acá, mijo No se ve nada Esa botella brilla demasiado ¡Ay! ¡Mira un piano! En algún punto vamos a tocar alguna pieza de Mozart No se preocupen Supongo que tenemos que buscar algo aquí Todo el diseño que hay alrededor así Y en las paredes y eso Los grafitis Los estas cosas O sea, está padrísimo ¡Amo aquí! Ay, mira Aquí dice algo de un código Tres... Mijo, si se quita, por favor Me estorba Tres, siete, cuatro, ocho Ok Muy bien Tenemos que... Ya se me olvidó el número ¿Cuál era? Supongo que ese número va en esa cosa Siete, cuatro, ocho Muy bien ¡Wow! ¿Y ahora aquí qué se hace o qué? Vaya, mira este lugar Mira ese ascensor de allá Creo que es importante Ok Yo supongo que ese ascensor de allá Tenemos que subirnos aquí No, pues está muy chulo, ¿eh? Muy bonito camino ¿Vean qué horror? Ay, guácala, no Espera Me acuerdo El exterior Es como si hubiese estado allí antes ¿Es de aquí de donde vienes? No sé si de ahí exactamente Le prometí a alguien que iría allí Pero, ¿a quién? El mural fue pintado a partir de esta postal Nos la llevamos Ok ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo llegaron aquí? Ok Hay muchos recuerdos por conseguir Ya vámonos de aquí Supongo que podemos continuar por aquí Muy bonito todo ¿Qué dice ahí? Zona segura Vamos a creerle No se ve tan seguro Creo que nos tenemos que ir rápido de aquí ¡Yúmenzos! No me pueden alcanzar Todo ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Wow! Tratemos de no hacer alguna estupidez Que ponga en peligro la vida de nuestra gatita Y ya vámonos de aquí ¡Ah! ¿Qué es eso? Suburbios ¿Qué hubo, señor? ¿Cómo anda? ¡Ah! Acá, mijo Padrino, ¿a dónde vas? Ok ¿Qué hubo? Uy Sí, mija, tú lo dijiste ¡Coyye, mijo! ¡Coyye! ¡Coyye! ¿Por qué me tienen tanto miedo? Nomás soy un gatito ¿Qué hubo? Señor, usted se viste muy cool ¡Míralo! ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo anda? Parece que tienen su propio idioma ¿Tú no eres Zork? ¿No estamos familiarizados con alguien como tú? Eres bienvenido en nuestro pueblo Siempre y cuando no te comas a nadie Ok ¡Ah! Ok Ah, pues Muy bonito todo ¡Muchos robotsitos! Y se visten muy cool Unos están de plan encuerados Pareces perdido ¿Qué necesitas? Vamos a enseñarle la postal Ah, una imagen del exterior ¡Qué ridículo! Este ascensor no funciona Todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí Bueno, excepto los forasteros Pero todos ya se fueron Menos Momo Puedes tratar de hablar con él si quieres Pero desistió de la idea de irse Es lo mejor Vive en lo alto de ese edificio que tiene el cartel de neón naranja Ok Pues supongo que tenemos que ir ahí ahora Una alfombra Espérenme Esto es necesario Muy bien Oh, sí Perfecto Ya me sacié ¿Puedes hablar con estos? Despiértense ¿Creen que me den algo por meter esta pelota en esa cubeta? Si entra, si entra, si entra ¡Ah! Si entró Mira, si me dieron un logro ¿Qué va, mijo? Cuidado con las plantas Los humanos las mejoraron mucho Ahora requieren muy poca luz Solo añado un poco de agua Y mira cómo crecen ¿Y acá qué o qué? Mira, qué bonito ¡Ah! Ok ¡Ay! Bebida energética speed 2K Ok ¿Y esto qué o qué? Mijo, mijo Agarre la onda Voy a recoger contraseña misteriosa de la caja fuerte Parece un lenguaje binario Una sucesión de 0 y 1 Deberíamos ser capaces de descentrar este código de una forma u otra Lo más probable es que esté relacionado con esta caja fuerte No les voy a mentir Yo no sé leer binario No sé qué diablos tenga que decir ahí Entonces supongo que en algún punto vamos a saber Pero ya tenemos una bebida energética Un señor Hola, soy músico Pero no tengo ninguna canción Pobrecito ¿Qué es eso? ¿El mercado? ¿Una partitora? ¿Te costará una lata de bebida energética? ¡Ah! Diré, padrino Justamente tengo una Aquí tienes Muy bien 4 de 8 Y ya se la podemos dar al músico que no sabe qué tocar Estamos avanzando en el juego ¿Qué onda, padrino? Ah, esta es muy buena Escucha ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Se va a quedar dormidito! Anda, no sé ustedes Pero este va a ser uno de mis juegos del año Te me cuida, padrino Siga tocando esa guitarrita muy extraña que tiene ahí ¿Qué onda, mijo? ¿Cree que me puede ayudar con un binario? Lo que tienes aquí es un código binario muy antiguo Solo un verdadero nerd puede leerlo ¿Alguien de aquí es un verdadero nerd? ¿O no? Ya vámonos de aquí Ok Tenemos que subirnos pa' allá ¿Cómo vamos a subirnos allá? No tengo idea Don señor ¿Será mejor que no nos vuelvan a tirar una cubeta de pintura? O Cosma se enfadará Vámonos Podemos rascar la puerta ¿Eres uno de esos bribones que juegan con las cubetas de pintura en el techo? Llévate esa pintura lejos Estoy cansado de limpiar el lechastre que dejan en mi entrada ¡Ábrame! Oigan, está muy bonito aquí adentro, ¿eh? A canijo Ah, es una memoria Que en paz descansen humanos Los humanos fueron los primeros residentes de este lugar Parece que ahora están todos muertos ¿Qué crees que se siente al estar muerto? Sé que es una tontería que lo diga yo Pero, ¿de verdad descansan en paz? Descansaré en paz cuando muera No sé cómo es la muerte para una IA Perdón, no quería sonar deprimente Vámonos Ok, ya tenemos una memoria más Ah, mira Otra lata Perfecto Nos estamos haciendo de varo Muy bonitas las calles de por aquí Ah, mira Rompa de la abuela ¿Cómo está, mija? ¡Ay, qué manejo! Me encanta tejer Hasta ahora me he tejido 600 kilómetros de bufandas Si me traes algún cable eléctrico Podría hacerte un poncho Pero no es fácil encontrar los materiales adecuados por aquí Pues allá también tenía un cable el que nos vendía cosas, ¿no? ¿Qué dice ahí? Programación Elliot Llama a la puerta y espera que abramos A ver Ábranme ¿Qué bodón? Sí me pela, por favor ¿Estás buscando a Elliot? Está justo allí ¿Quién es Elliot? Esto es un chiste, ¿verdad? Ah, mira Otra partitura Nada mal Estoy disfrutando mucho este juego No sé si lo sepan Supongo que este debe ser Elliot ¿Quieres que lea este código binario? Dame un segundo Esto significa Bar Dufer Qué extraño ¿Quién te cita a un lugar a través de un código binario? Supongo que tenemos que ir a un bar Que se llama Dufer Oigan, qué bonito se ve esto ¿Qué onda? ¿Qué onda con esa rola? Wow Qué mágico Otra memoria Este árbol es una maravilla de la ciencia Es notable que el ingeniero humano haya encontrado una manera de crear plantas que crezcan sin luz solar La vida orgánica necesita árboles para purificar el aire de la ciudad Los robots no la necesitan Pero cuidan de ellos de todos modos Es lo que los humanos hubieran querido Oh Ay, ojalá te escuchen en la vida real Pues ya sabemos a dónde tenemos que ir A un tal Bar Dufer Pues yo supongo que este ha de ser el Bar Dufer Ey, mira, sí Ahí dice Dufer Bar ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están tomando? No están tomando nada Ay, mira, más memorias ¿De verdad consumen esto? Su diseño original no tenía sistema digestivo ¿Qué se evolucionaron de alguna manera imitando a los humanos? ¿Qué estaban comiendo? Ahí era Sopa de hard drive Vamos a rascar esto de aquí Para eso son los muebles Para rascarlos Supongo que son de pensar mis gatos y todos los demás gatos del mundo Qué bonito arte Qué onda Está preciosísimo Toda la atención al detalle que hay en este juego Ay, mira Ahí hay otra de la playa Ay Ah Supongo que ese ha de ser el número Ahorita venimos acá 1, 2, 8, 3 1, 2, 8, 3 1, 2, 8, 3 No se me va a olvidar ¿Dónde estoy? No, pues Ah, mira, ya volvimos aquí ¿Dónde estaba la caja fuerte? Pa' acá No, pa'l otro lado 8, 3 Mira, si era la correcta Ay, ¿qué es eso? A ver Ok, ya tenemos más partituras de música Partitura ilegible No se lee muy bien Pero puedo intentarlo Ah Qué bonito No, pues ahora sí ¿Qué tengo que...? Ay, mira Allá arriba hay una memoria Los compañeros evolucionaron mucho En los primeros días Su IA simplemente imitaba el arte humano Ahora todo es suyo Los humanos solían decir que hacer arte es importante en situaciones desesperadas Estos son tiempos desesperados Voy a llorar Supongo que así nos podemos subir para encontrarnos a Momo ¿Qué andan haciendo estos? Son los de la pintura No molestes a Vapora Es muy torpe Y si sí molesto a Vapora ¿Qué creen que pase? Ten cuidado Necesito concentrarme No quiero tirar otra cubeta ¡Ah! Chin No, bueno ¿Creen que debamos ir abajo a ver qué había dentro de ese lugar que no nos permitían entrar? Eh, vamos a hacer eso Y al cabo ya vi que por aquí también se puede subir ¿Qué es lo señora? Ahí con su permiso, eh Recoger detergente Super Spirit Ya tenemos detergente ¿De algo nos va a servir en algún futuro? Tal vez podemos dárselo al del mercado para que nos dé el cable para que nos hagan un poncho Tengo cables eléctricos, lo mejor del mercado ¿Qué cambiará esto por un detergente Super Spirit? Ah, mira, justamente Obtuviste un objeto nuevo ¿Y esto qué es? Esto es una reliquia antigua Un testimonio del talento de nuestros antepasados Te costará tres latas de bebida energética No, pues nomás tengo una, mijo Aquí está la señora Tenga su cable Gracias, cariño Me pondré manos a la obra ahora mismo Obtuviste un poncho Muchas gracias, mija Ahora sí, ya, perdón Vamos a continuar con la historia Ay, mira, una telecita ¿Puedes prenderla? Noticias de última hora Bip, bip, bup, bip, 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 bup ¿Dónde estaba esa cosa? Ahí ¿Pero qué hay para acá? Está muy bonito aquí adentro Creo que ese se murió Ay, mira, otro de estos Qué hermoso sonido Vamos a tirar todos los libros que podamos Ah, una caja fuerte Esta requiere una llave ¿Qué es eso? Hola, Doc Encontra las llaves de tu caja fuerte Tiene que tener más cuidado con ellas Ah, mira No, pues ya encontramos las llaves Nada mal ¿Qué hay aquí? Cuaderno del Doc 3D4 Es un cuaderno extraño que tiene un símbolo Después de semanas de investigación Logre combinar un espectrómetro Con una potente lámpara ultravioleta De esta forma deberíamos ser capaces De protegernos de los Urgs en nuestro camino No sé lo que significa esto Pero tal vez sea útil más adelante Deberíamos ir a ver al tal Momo Del que nos habla el guardián Supongo que es ahí Como nos subimos ahí no tengo idea Pero acabo de ver a un señor Que está ahí muy solitario Ah, esta se puede usar para algo Wow ¿Qué va, Dan? ¿Cómo anda? Qué aspecto tan extraño y pequeño Pero pareces especial Siento la necesidad de acariciarte Pero no lo haré porque no entiendo por qué A ver, cuaderno del Doc ¿Hay un logotipo de los forasteros? Era un grupo de criaturas que buscaban la superficie Momo era uno de ellos Un día decidieron poner en marcha su plan Y se metieron en las alcantarillas Por desgracia No se los ha vuelto a ver desde entonces Por alguna razón Momo se quedó atrás Creo que siempre se arrepentirá de esa decisión Ah, pues se me cuida, mijo Es otra partitura Vámonos ¿Qué hay hace acá? Mira todas esas pinturas Qué bonito Aparte de un cochinero ¿Qué más hay? ¿Cómo puede vivir la gente así? Ok, recoger cuaderno de Clementine Es un cuaderno extraño Que tiene un símbolo Todo marcha según el plan Logramos comunicarnos con el nivel superior Antes de que el transeptor fallara Está en un lugar conocido como el centro Que al parecer lo controla Algún tipo de fuerza opresora No sé lo que significa esto Pero tal vez sea útil más adelante Deberíamos ir a ver al tal Momo Del que nos habló el guardián Sí, mijo, ya entendí Pero es que estoy nomás encontrándome mil cosas Ahí había algo Otra partitura, nada mal Ir a hablar con el tal Momo No se arma Pero qué tal conseguirle música nueva al señor Es que... ¿Cómo me subo ahí? Ok, yo supongo que me puedo subir por ahí Luego, ahí Muy bien ¡Ah! ¡Qué bodón! Ah, pero no se enoje ¡Aww! ¿Cómo está, mijo? No va a funcionar Oye, ¿qué quieres? Ah, pues te quería enseñar ¿Qué tenía que enseñarle este? ¿Esto? ¿Es una foto del exterior? ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes Es una pérdida de tiempo Solo te traerá soledad y desesperación Mis amigos también tuvieron ese sueño Pero ya no están Y ahora me quedé solo Intenté comunicarme con ellos Pero ese transeptor de... No funcionó ¡Qué grosero! Mis amigos y yo tomamos notas De nuestra investigación sobre el exterior Toma, llévate mi cuaderno Si tantas ganas tienes de ir ahí Ok, muy bonito Te las tendrás que arreglar tú solo No quiero saber más nada con el exterior Buena suerte Voy a revisar el cuaderno que nos dio El manifiesto de los forasteros Debemos ir al exterior a toda costa Debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas Debemos mantenernos alejados de los surks Está firmado por Clementine Baltasar Doc Y Momo Parece que el nombre de Momo se añadió más tarde Creo que deberíamos buscar los demás cuadernos Ah, pues ya llevo varios, ¿no? Ya solo nos hace falta el de Baltasar ¡Ay, una pelotita! Esto sí es entretenido, banda ¿Cuál celda? Gato naranja simulador ¡Veanlo! Ya vámonos de aquí ¡Ay! Ah, mira, ¿qué es eso? Ah, vuelta a casa 2 Me acuerdo de este videojuego Creo que lo hicieron justo después de que me crearan a mí El científico y yo pasábamos mucho tiempo jugando Era divertido Lo extraño Ok, ya tenemos más memorias, nada mal Problem Ya vámonos de aquí Este niño nomás se la pasa triste Este símbolo en la pared coincide con el del cuaderno Pero ya fuimos ahí, ¿no? Ya visitamos este lugar Pero podríamos comprobar si hay otras señales como esa ¿Ya entramos allá? No sé, vamos a ver Ok, supongo que por aquí podemos entrar Vamos a tener que entrar por ahí Puente de alimentación de ventilación Ok, pues supongo que nada más lo tenemos que quitar ¡Amenes! ¡Wow! Ok, aquí no hay ningún cuaderno Nomás hay un mugrero Tal vez si tiramos todas estas cosas ¡Ah! En efecto Ya tenemos todos los cuadernos Este parece que pertenece a alguien que se llama Baltasar Todo rastro de vida orgánica ha desaparecido A excepción de los que llamamos los Urgs Parece que comen casi cualquier cosa que se mueva Y se reproducen a un ritmo inconcebible Como si estar encerrados en esta ciudad No fuera ya lo bastante difícil También hay una nota en este libro Dice Encontré un fallo en el diseño del transector Pero creo que descubrí cómo solucionarlo Esta es la ecuación Con esto creo que podremos ayudar a Momo a retrasar el transector Si puede comunicarse con los niveles superiores Quizás así podríamos subir Vamos a mostrarle lo que encontramos Vámonos Yo creo que hacemos eso y ya acabamos el episodio Banda me estoy muriendo de calor ¿Para dónde vivió el Momo? Ah, ahí arribito, ¿verdad? Mi hijo Hola Catito ¿Sigues buscando esos cuadernos que no valen nada? Simón, de hecho tengo varios Un momento ¿En serio encontraste todos los cuadernos de mis amigos? ¿Qué es esa nota? ¿Se puede reparar el transector? Eso significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios Clementa y Baltasar No, siento haber dudado de nuestra causa Les prometo que encontraré una forma de llegar a la superficie Gracias, tal vez podamos encontrar una forma de que subas Ahora arreglemos ese transector Ok Mira, se puso a chambear Hola, funciona Acompáñame Por ahí arriba ¿Ves ese edificio que sobresale de los demás? Si instalas el transector en lo más alto de esa torre Deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad Mis amigos podrían estar todavía por ahí ¿O tuviste un objeto nuevo? Eres el único lo suficientemente pequeño y rápido para esquivar a los urgs Te necesitamos, amiguito Llévanos hasta el cielo Ok Pero pues yo creo que vamos a hacer eso en el siguiente episodio Banda La verdad es que ya no quiero jugar Entonces ya se la saben muchachos Por el momento Muchas gracias por haber visto mi video Los TQM Bye Bye